este va a ir más antes que la vieja jindo pero ni yo que soy su chava y me anda cuidando con agua y si usted no toma agua me ha dicho tiene razón hay más si hay mayor ya anduvo por dos lados vaya vamos a ver un par de casitas más si hay que ser grande hola qué pasó de pelón de pelo será que el milagro llegó con nosotros ese abanico que dice que está bueno así está convencido que lo ha dejado y póngale camarón de esos de la corriente otra cosa que usted tiene que hacer cuando va a venir me tiene que avisar y tiene que mandar el número ya está igual el 1 es que le di ahí adentro vaya saldo saldo porque es que está terrible y no me conoció a ver cómo se gustan estas cosas va a venir entonces ahí estamos ahí me manda un whatsapp porque yo llamada no contesto así que pasa si me llama bueno aprenda y con su hija 78 40 81 87 81 87 81 87 ahí le va a aparecer vamos a restaurar esa está en inglés mira a ver agregar al agregar al lista lista negra ajá lista negra para bloquear ay ay si sabe de eso usa ella también camarón de la corriente dice camarón 4k ponele papacito lindo ajá qué pasó creo que me puede ayudar para usted para su mamá especiales la lleva porque dice que está malita así que si no ya dijo su tía de que nos va a decir ya no le vamos a volver a ayudar fíjese que la ayuda sería ahorita lámina así que van a pasar los muchachos en un censo y ahí vamos a ver nada pero pero va a ser después la otra semana un censo para ver y así como la vez pasada cuando la comunidad con foto y toda la cosa sí 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 la duey de la persona el teléfono si es posible cabal y la casa quedarían así ya con la mía nueva mire sencilla humilde pero por lo menos ya no se moja el viento no se lo sacaron de la playa no no pero es que eso fue otra cosa es que ir a quien sacaron fueron los vendedores porque había llegado una vendedora y que prácticamente se habían adueñado de del lugarcito para la playa pero el medio ambiente dijo no esto tiene dueños del estado así que me van y así pero se mira bonita como la de hecho la de la 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 pero como la nada choco presta y por eso por eso mismo te digo vaya entonces vaya que la niñalita le va a dar pistola la nadie le va a pisto la danielita esta otra casita mire el lugar está bonito porque imagínense que tiene como quiero ver uno dos tres como tres metros y medio de grande es nueva piense que sí porque por ejemplo a este lado a veces salgan a soltar este algunos ciclones entonces si se viene uno de esos obviamente esta casita no resisten para nada a la primera de cambio la mayoría de tormentas están limpiando este lado si este lado está limpio y así como los desiertos y hay más casa y que para abajo está la casa donde vinimos un señor que le van a una bicicleta para que vendiera helado que está a mano izquierda que está en esas casas no de verdad te vas a ir con ella si muy feia muy feia ella va y le tiene y le tiene pena casi no a mi me regalo igual pero que vos no conociste a la mayeli cuando estaba pequeña pero cuando estaba pequeña pequeña de la edad de ella digo yo si es que si hasta el pelo el color de pelas y era también así la mayela tenía como que eran así de gruesa las cejas si que mis cejas son igual a la te mata como que me hizo que yo que cuando fui donde maria luisa que me hicieron una cosita así y y también te hiciste pues las tuyas entonces no tenés porque no te hace eso sí no acaba yo con mi más del caras se me ha cortado es que sí pero no es tanto así como la chiquilla porque te lo cortaste el mar yo sí tengo pedito es que yo también pero lo mío son lo que hay poquitas casas va a suerte a esta y allá ok pero para allá hay más para la calle para adentro y allá están haciendo otra casita miren y ellos acaban de llegar por lo visto son nuevos ya tienen todo pero tienen un doberman un robo un robo guayler no ahí no nos acercamos peligroso pero es que mire lo que le voy a decir de que se mira que están apresurándose a poner las láminas porque porque el agua y se les va a mojar las todas las camas no es que eso tiene que ser bien hecho o sea no bien hecho pues pero podemos arruinar en vez de ayudarle oye ellos saben cómo lo van a poner y todo sí cabal y nosotros vamos a llegar a arruinar todo a la persona lo pone diferente o le gusta ponerlo tienen su estilo así como aquí a casita allá que pusieron los palitos así buenas sí sí y ellos por lo visto son nuevos Acaban de llegar a hacer casa Acaban de llegar así Solo se ha venido así De la nada Como ellos viven alquilando Ya logrando la vocación De que el presidente lo voy a dar Para poner la lupa Y entonces ella quiere que me esté Ve que va a venir más gente quizás ¿Verdad usted? Aprovechando la ayuda de la luz Ajá Entonces hay que aprovechar Y su casa de lámina ¿Cómo está usted? Mi casita es Una vieja tiene usted Porque yo así también me vine Pero yo tengo dos meses de estar aquí así ¿Dos meses de qué? Me he venido para acá Ah, usted es nueva entonces Siempre he mantenido mi casita allí Pero solo así con lámina viejita Ok ¿Y cuál es su casita? Hasta allá ¿Y aquí hay más casas para dónde usted? Para allá Para allá más todavía Pero están así lejas ¿verdad? No, ahorita están viniendo bastante Se está llenando así Sí Es que como con ese proyecto que dice que va a poner Sí Hay más ganancia para todos Y se está llenando Se está viniendo así pues Hay gente que está alquilando pues Pues sí Pues sí, mejor aquí ya con la lámina No se venía Ajá ¿Cuál es su casa? Para allá sí No, hombre Nosotros dijeron que ya ni había casa acá Cómo no Si hay todavía Si está cayendo la conocida yo Ahí pasa otra calle acá ¿Otra todavía? Buenas Otra gallina Ajá Hay una esada Huele Porque mi vida me había quedado hasta atrás y fue horrible ¿Por qué? Se siente raro Sí, me sentí raro Se ve solo la espalda de todos No, me sentí raro que yo ¿Y yo qué hago aquí cortando pepetos? Vámonos No soy la mona No, no estoy cortando pepetos ¿Por qué? Porque yo no soy de quedarme atrás platicando algo así Ajá Y en cambio la mona cualquier cosita Con la Yuana no ganaba Ana, huila Solo comprando, cortando ¿Cuándo anda con la Yuana? Y la mona no está hoy ¿Y aquí también están haciendo casita ustedes? Sí Es que todo esto Nuevos también Esto es nuevo Toda esta calle Sí Sí Si hay para allá Yo entré con el carro la vez pasada cuando venimos a la Yuana Entré aquí con el carro Huelas y mire cuántas casas hay aquí Es cuando dijeron que yo soy una mangelada Sí, me acuerdo que Hasta la calle han hecho nueva Porque no estaba así de ancha ¿Cómo que es el magueyce? Mira Ah, usted es limpio Ah, vaya Por así me dijo la maestra No quiero más Qué bonito ese jardín Bien ordenadito Nos ha habido organizado todo Hola, buenas Buenas ¿Qué andamos, vamos al hambre? Baja, está bueno Pues aquí estamos Vaya Y aquí está columpiante Está bonito aquí usted Sí Nos columpiamos Qué buena visa tiene para las tormentas Imagina que venga hasta la chapa para abajo Tiene buena visa para las tormentas Y como nosotros también íbamos a vender a la playa Pero en eso que no los dejan ir a vender Ya cerraron ahí, dice en verdad usted Bien Y así será